Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a Mr. Ray Team Donde el team sois vosotros, yo soy Mr. Ray, el tío que tiene un monitor que no es compatible con VRR de Playstation 5 La televisión del salón de abajo sí, pero yo juego aquí, por lo cual estoy fastidiado Bueno, es FreeSync y todo eso, pero bueno, ya sabemos que hay algunos monitores, bueno, bastantes monitores Que no son compatibles porque Playstation no le da el soporte, ¿no? Ni a la salida de 1440p, que eso a mí me importa un poco porque ese es 4K Y, bueno, 60 frames, pero con FreeSync y sin VRR porque no tiene tampoco puerto 2.1 Y aunque tenga un 2.0b, no es compatible igualmente Bueno, me he desviado ya que, bueno, suelo hilar los vídeos de uno a otro Y hoy vamos a hablar de la preservación del videojuego en lo que es Playstation Dentro intro y continuamos, ¡hasta ahora! Equipo, soy Mr. Dry y bienvenidos a un nuevo vídeo Como siempre os digo, en la cajita de descripción vais a poder tener los enlaces a la información que os voy a mostrar y demás ¿De acuerdo? Es importante saber un poco de lo que consta la preservación del videojuego La preservación del videojuego consta en la posibilidad de jugar tanto en plataforma original como en siguientes a videojuegos Tanto en físico como en digitales, ¿de acuerdo? Pero para ello no debe de haber ni C-Bomb, es decir, que cuando se acabe la pila de la videoconsola no te permita jugar esos juegos ni digitales ni en físico Y también debe de haber retrocompatibilidad respecto a lo que es el juego original ¿De acuerdo? Puede ser emulada o también puede ser retrocompatibilidad nativa, es decir, vía hardware puro y duro Como pasó con Playstation 3 O las primeras Playstation 3 De ese modelo de 600 euros Que tenía encima una Playstation 2 dentro Por lo cual la retrocompatibilidad con Playstation 2 era nativa Joder, con el atos que se me ha quedado después del COVID Bueno, es muy importante esto porque la preservación del videojuego también implica poder jugar los juegos sin parche día 1 Es decir, imaginaros que hay un apagón mundial, no hay servidores Tú metes el disco en tu consola y poder jugar con ello Todo eso es preservación del videojuego Y es importantísimo porque estamos hablando de que en el futuro nadie puede garantizar que una empresa mantenga servidores Y mantenga esos servicios que te permitan jugar a dichos juegos Bueno, pues eso es preservación La preservación del videojuego en lo que es en mayúsculas Luego hay varios matices Por ejemplo, la retrocompatibilidad de Xbox One O One X con 360 con la Xbox original Se hace a través de tu disco, tú metes tu disco El problema ahí es que se descarga una build para jugarla vía emulación Es decir, y quiero dejarlo claro, ¿vale? Porque esto no es una crítica a Xbox, para nada Se baja una build que se ha construido para poder ser ejecutada como si fuese un remastered Digámoslo así, para jugarla en One O One X vía retrocompatibilidad con One Digo, Series X con retrocompatibilidad con One Esto no es una crítica, ¿no? Esto sigue siendo preservación mientras que se mantenga de acuerdo esos servidores El problema es el día que no estén Pero bueno, estamos hablando de Microsoft Que es una empresa muy grande y es muy complicado que dejen de dar ese servicio, ¿no? Porque cada día el usuario demanda más preservación del videojuego Y poder jugar a juegos antiguos Ya sé que no todo el mundo que me está viendo opina lo mismo Pero estamos hablando de cosas objetivas Sinceramente yo prefiero, por ejemplo, el poder jugar a juegos emulados O que tienen una build de One, ¿no? Como pasa con One X Que no tener esa posibilidad Siempre es mejor tener algo que no tener nada Sinceramente, en mi opinión Me gustaría que PlayStation 5 tuviera esa posibilidad También me gustaría más Que lo que es bajarse una build Que metieses un disco de PlayStation 1, de PlayStation 2, de PlayStation 3 Y que se instalasen Y poder ejecutarlos de manera nativa en la consola O emulada Me es indistinto Pero me gustaría tener esa oportunidad y esa posibilidad Bueno, pues tenemos buenas noticias Acerca de lo que es la preservación del videojuego Que ya os he comentado de que va Me hago pequeñito y continuamos Como podemos ver En la imagen que tengo de Twitter Tenemos una imagen de Jared Fletley Que nos comenta ¿De acuerdo? Que hoy es mi primer día como ingeniero de construcción De builder, ¿vale? O sea, el que piensa, un tipo arquitecto Arquitecto, ¿vale? En PlayStation Trabajando como uno de sus empleados ¿Vale? Para el departamento O sea, recientemente creado De preservación Bueno La preservación del videojuego Fue mi pasión Durante la carrera Así que estoy extasiado De poder volver a esas raíces Es importante ¿Vale? Es importante Dos puntos Primero Que el equipo De preservación del videojuego En PlayStation Ha sido creado recientemente Es decir Es ahora Cuando los usuarios Se lo hemos demandado Cuando creen en ello Y por ende Hacen esa inversión Y siguiente Este es uno de los primeros ingenieros Contratados para ese equipo Es decir Todavía seguramente Queden vacantes libres Para ir Digamos Haciendo crecer el equipo Y poder traer más Preservación O Al menos Que se estén planteando La preservación del videojuego En PlayStation Creo que es algo Muy importante En lo que es El actual mundo De los videojuegos Donde van saliendo Cada vez más Generaciones Nos vamos alejando Mucho más De 1995 Con la primera PlayStation Y se van quedando Obsoletos Las plataformas El hardware Va fallando Se va quedando Sin posibilidad De jugarlo De manera nativa Tenemos siempre PlayStation 2 Que puedes jugar De manera retrocompatible Retrocompatible Los juegos de PlayStation 1 Pero sigue faltando Una plataforma actual Donde jugarlos De manera nativa Vuelvo a repetir Nativa Meter tu disco Y poder jugar Creo que es importante Que seamos todos conscientes De la importancia de esto ¿Por qué? Porque nos vamos perdiendo En un futuro De verdaderas obras de arte Que quedan alcladas En el pasado Y la única forma De jugarlas Es en plataformas Originales Que se van estropeando Y van perdiendo Posibilidad de reponerse O de repararse Volvemos a mostrar El mismo perfil De Garrett Fredlays ¿Vale? Importante El director Del equipo Es Mike Bishop ¿Vale? Que es el que ha montado El equipo de preservación Del videojuego En PlayStation Importantísimo ¿De acuerdo? Mike Bishop También tiene su publicación Que estamos interesados Excitados ¿No? Y de la única oportunidad técnica Con un equipo Enfocado día a día En la preservación De las propiedades intelectuales Para el negocio Ensegur... 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 Ensegurando Ensegurando Para la industria del mañana Esto es hablando de juegos De PlayStation 4 Y PlayStation 5 Lo que tenemos que hacer Desde los usuarios De PlayStation Es básicamente Presionar Para que también Se haga este mismo trabajo En títulos Más antiguos Así mismo Eh... Bueno Me voy al post De Viso ¿Vale? De Pedro Viso Un buen colega mío Y os Tengo que decir Que resulta Que hay juegos De Bandai Namco Clásicos De la primera PlayStation Que están apareciendo En la store En algunas regiones Para comprar Es decir No para emular A través de PlayStation Now Ni para ese tercer tier ¿No? De juegos clásicos Sino que se puede acceder Para hacer Una compra De un juego clásico De PlayStation 1 En PlayStation 2 ¿Vale? Comentan Que algunos Cazatroceos Han logrado Encontrar listas De platinos Para juegos Como Tekken 3 Esta información Ha sido medianamente Desmentida Lo del tema De los trofeos Pero todavía Queda por ahí Algún fleco Que todavía No se sabe muy bien Y por lo cual Tampoco lo quiero dar Como muy válido Para rematar ¿De acuerdo? En la PlayStation Store Se están encontrando La siguiente excusa ¿Vale? En la cual Se puede acceder A través de ciertas Bueno pues De ciertos Enlaces Donde se ve Tekken 2 Raider Racer 2 Mystery Driller Worms World Party Worms Armageddon Y otros juegos Lo que nos lleva A plantear Que es probable Que puedas Comprar a través De PlayStation Store Juegos tanto De PlayStation 1 Como de PlayStation 2 Y seguramente De PSP PS Vita Y PlayStation 3 Asegurado PlayStation 1 Y PlayStation 2 Por ahora Por lo que se ha filtrado En algunas stores Mundiales A veces puede ser Un error Que se estén Sincronizando stores De PlayStation 3 Con las de PlayStation 4 PlayStation 5 Etcétera Pueden ser errores Pero los indicios Nos llevan a pensar Que se está haciendo Algo ¿De acuerdo? Lo único que nos faltaría Es poder meter Nuestro disco En nuestra consola Y poder jugarlos Asimismo Me gustaría saber Si esto sale adelante Los juegos Que yo he ido comprando Tanto para PSP PS Vita PlayStation 1 PlayStation 2 A través de la Store De la PlayStation Vita Si esos juegos Siguen perteneciéndome Para poder instalarlos En PlayStation 5 Son dudas y preguntas Que más tarde O más temprano Podremos responder Cuando ya salgan Los servicios Y todo esto Se vaya aclarando Pero creo que era Interesante Traeros esta información Para que vosotros La tengáis Y la valoreis Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta aquí En el vídeo Como siempre digo Espero que podáis Compartirla Con la gente Que pueda llegar A estar interesada Dar like si queréis Y suscribiros Si queréis Muchísimas gracias Y nos vemos En un siguiente vídeo ¡Hasta luego! Bueno Pues muy buenas tardes A todos Bienvenidos Un día más Aquí a Mr. Ray Team Donde hoy Vamos a hablar Un poco de Para variar De PlayStation Muy buenas tardes A todos Bienvenidos Un día más Aquí a Mr. Ray Team Donde el team Sois vosotros Yo soy Mr. Ray El tío que no tiene Un monitor HDMI 2.1 Con VRR Un día más Un día más Lo que hay Lo que hay Chas